Yo antes navegaba en barcos mercantes y la primera vez que estuve a bordo de este barco contratado era, yo estaba contratado por el colegio canadiense. Antiguamente el barco estaba alquilado a un colegio canadiense. Y entonces yo era parte de la tripulación del colegio canadiense. Cuando terminaron el contrato con el charter, con la escuela, la fundación, porque este barco es una fundación sin ánimo de lucro, me dijo si quería seguir trabajando con ellos. Cuando estamos navegando tenemos solamente correo electrónico. Hay internet pero solo se puede usar, muy limitado, el capitán para ver las partes del tiempo y alguna cosa que sea de emergencia. Lo que sí hay, teléfono, satélite. En lo que relacionó a mí es bastante diferente porque aquí no tienes carga. La carga son los estudiantes, por decirlo de alguna manera. Hay muy poco equipación en la máquina. Yo trabajo, soy el jefe de máquinas y hay muy poco equipo. Entonces hay días que no tienes mucho que hacer, pero hay otros días que sí que tienes bastante trabajo. Pero es bastante diferente a un barco mercante. Yo crecí aquí en Vigo, pero yo no soy nacido en Madrid y mis padres eran castellanos. O sea que yo no tengo tanta morriña como los gallegos. Pero bueno, mis padres vinieron aquí cuando yo tenía dos años. Se puede decir que soy más gallego que castellano, pero a lo mejor va en los genes lo de la morriña. No lo sé.